¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo el taróscopo para el mes de junio. Para los que aún no sepan qué es un taróscopo, es como el horóscopo signo por signo, pero con tarot, ¿sí? Y aquí quiero hacer una apreciación muy importante. Quiero que entiendan que esto no es exacto, ¿sí? Va a haber cosas que para ustedes van a vibrar, van a sentir que le estoy hablando a ustedes y va a haber otras cosas que van a decir, eso no me llega, eso no es para mí. Por lo tanto, les pido que tomen lo que es para ustedes y lo que no, libérenlo al universo, ¿sí? Aquí no se trata de chuntarle a todo y que todo sea exacto. Se trata de leer energías y de darte una pauta o una idea de cómo se vienen las cosas para que estés preparado o preparada para abordarlo de la mejor manera posible. Entonces, abre tu mente para recibir lo que sea para ti, lo que sea el mensaje que tú necesitas escuchar y lo que no, déjalo para las otras personas con tu mismo signo que van a estar pasando por otras cosas, ¿sí? No van a estar pasando todos exactamente por lo mismo, pero va a haber una tendencia, una energía en general y eso es lo que se viene en esta lectura. También es muy importante que veas tu signo solar, ascendente y lunar, calculando tu carta astral para poder tener esas tres energías que predominan en tu vida y que van a estar dándote una tendencia energética en tres direcciones, ¿sí? Tu signo solar, que es el que todos conocemos, tu signo ascendente y tu signo lunar te van a dar una energía predominante. Por lo tanto, es bueno que conozcas los tres para que puedas ver los tres signos que te corresponden. Si tú quieres una lectura privada para ti, para poder trabajar los temas que a ti te preocupan en particular también cuento con ese servicio. Escríbeme al correo nadefalaktarot.com y agendamos una lectura especial para ti. Para este mes de junio voy a estar utilizando cuatro mazos de cartas, ¿sí? Primero, The Vagabond Wild Tarot, que va a ser para ver cómo se viene el amor. Mi regalón este que llegó hace poquitito, para ver el amor, ¿sí? También vamos a estar usando otro de mis regalones que llegó hace poquitito, The Dark Mansion Tarot, muy popular, para ver el tema laboral o el trabajo, cómo se viene esa energía, ¿sí? Les voy a dar un cristal también al final con Eternal Crystals y también vamos a usar las cartas adivinatorias de los arcángeles para darles un arcángel con el cual trabajar este mes. Y también les voy a dar un numerito de mis dados mágicos para que puedan trabajar con la energía de sus ángeles. Todas las reseñas de los mazos que estoy utilizando hoy están en la cajita de información así como también mi correo y mis redes sociales para que me puedas contactar cualquier duda que tengas, ¿ok? Y ahora, sin más, vamos a comenzar con la lectura para junio 2021. Hola, Leo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para este mes de junio. Aquí está tu caballero dorado, Ayuria de Leo. Lo vamos a poner por aquí, en tu lectura. Y vamos a empezar a barajar las cartitas para ver cómo se vienen las energías en el amor para este mes de junio. Por favor, para mis queridos Leo. Vamos a ver. Energías en el amor. Signo Leo. Solar, lunar o ascendante. Te acuerdas de ver tus tres signos para que tengas un masajito más acabado, para que tengas mayor información. Y así tienes como... Toda la energía clarísima para comenzar con este nuevo mes. Le damos, por favor, para Leo en el amor. ¿Qué tenemos? Cayo, el dos de bastos, el haz de bastos y el rey de espadas. Vamos a ver, vamos a ver. Te veo tomando decisiones y te veo dando pasos hacia nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevos inicios. Está el diez de copas, el ocho de pentáculos y el tres de copas. Por favor. Me mostraron aquí una situación en la que como que te forzaste mucho por ganar el corazón de una persona que estaba entre tú y alguien más. O alguien se esforzó por ganar tu corazón y tú estabas entre esa persona y alguien más. ¿Sí? Siento aquí esa energía. Veamos Leo. Primero el dos de bastos. Te veo ampliando tu círculo, conociendo nuevas personas. Si estás soltero, te estás abriendo, o soltera, a la posibilidad de tener una nueva pareja, de conocer a alguien especial y de iniciar una nueva relación. Tengo fuerte energía de Aries aquí. También otros Leo y Sagitario. ¿Sí? Y siento muy fuertemente que si estás en pareja, te estás abriendo a generar cambios en tu relación. Tal vez formalizar algo o darle como más fuerza a tu relación, mejorar la comunicación, mejorar la parte íntima. Siento que aquí hay presencia de energías de aire como Géminis, Libra o Acuario. ¿Sí? Este Rey de Espadas me habla de esa energía. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Aquí no, estas lecturas son muy generales, así que no vemos sexo de la persona. ¿Sí? Puede ser hombre o mujer, da lo mismo. Pero la energía del Rey es más masculina y es más como de protección. Mujeres y hombres tenemos energía masculina. Mujeres y hombres tenemos energía femenina. ¿Ok? Dejar en claro eso. ¿Qué pasa? Siento que los que están en pareja van a estar abriéndose a como formalizar o mejorar la comunicación y tener como claras las ideas, como que expresar cosas nuevas. Y los que están solteros van a abrirse a una nueva relación. Algunos de ustedes podrían estar confesando su amor. Por ejemplo, los que siento que aquí en este 3 de copas me hablaron de conseguir el corazón de alguien que estaba de indeciso, ya, con mucho trabajo. Tal vez es la historia de tu relación, porque aquí veo una pareja muy feliz con el 10 de copas. Veo mucha felicidad. Veo una pareja que está abrazada, que se proyecta junta, que mira hacia el futuro, hacia un horizonte en común. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero construir una futuro contigo, una vida contigo, ¿sí? Eso es lo que me muestran acá. Pero esto no se te ha dado fácil. Te costó trabajo. Está el 8 de pentáculos y luego está el 3 de copas. Por eso te digo, muchos de ustedes, la relación que tienen ahora, tuvieron que como que pelearse con alguien para poder ganar el amor de su pareja. Es como que me la tengo que jugar para que me elija a mí. Y en otros casos, fue su pareja la que se la tuvo que jugar para que ustedes la eligieran a ella, ¿ya? Si no estás en pareja, siento que puedes estar viviendo ahora esta situación. De 3. Hay alguien más que tú y tú quieres esa persona y quieres jugártela y ganarte su corazón. Te está costando quizá trabajo, pero te veo como muy enfocado y muy enfocada y podrías estar consiguiendo esa relación que tanto quieres. ¿Sí, Leo? Además de que tú eres el rey de la selva, por favor. O la reina. Yo siento que podrías estar consiguiendo materializar esa relación. Te has esforzado y te la has jugado por esta persona y siento que lo va a estar apreciando. Pero siento que tienes que dejar algunas cosas atrás. Está el 9 de copas. Me hacen ver como una novia. ¿Sí? Ella está con un ramo de flores. Tiene un vestido lila igual, pero me muestran esa energía como de por fin estoy logrando llegar a este punto, a este lugar con esta persona que yo tanto quiero, que yo tanto amo. Entonces siento que muchos de ustedes están logrando formalizar esta relación que en el pasado costó. Porque siento que en el pasado hubo otras personas, hubo terceras personas, ¿te fijas? Incluso ahora, actualmente, puede que todavía haya una tercera persona o que estés interesado en alguien que no ha olvidado a su ex, que estés extrañando a su ex. O tal vez eres tú, que tú estás extrañando a tu ex y no has podido materializar una relación que quieres con alguien nuevo. Sea lo que sea que estés mirando hacia atrás, el tiempo no vuelve. Tú tienes que mirar hacia adelante y avanzar. Suelta las energías negativas. Ahí está la constelación de Scorpión. Fuertemente esa energía aquí. Y tenemos el 2 de copas. ¡Qué maravilla! Si estás en pareja, siento que estás con alguien que te ama muchísimo. Alguien que realmente quiere lo mejor para ti y que van hacia el mismo lado juntos. Y si no estás en pareja, vas a lograr esta relación. Vas a estar materializando pronto esto. Tal vez ya lo hiciste hace poco. Tal vez va a ocurrir dentro de este mes. Tal vez los meses que vienen. Pero ya se está gestando esto. ¿Ok, Leo? Se está gestando este amor. Siento que vas a tener como el premio. O alguien se va a ganar tu corazón dentro de un trío o de más personas. Personas que están interesadas en ti. O tú estás interesado en una persona que tiene más pretendientes. Y que vas a estar ganando ese resultado finalmente. ¿Sí? Veamos qué es lo que se viene para el trabajo. Obviamente hay cositas que van a vibrar contigo desde la lectura del amor. Y las otras no. Toma lo que es tuyo para ti. Y lo que no, déjalo para otros. Porque va a haber otros Leo que van a estar viendo esta lectura. ¿Ok? Si estás en esa situación, entonces el mensaje va para ti. Si no, en realidad es una energía que es para la mayoría. Y es la tendencia de los Leo en este mes en el amor. ¿Ok? Y ahora dicho esto, lo mismo aplícalo para el trabajo que viene ahora. Vamos a ver el trabajo, lo laboral para Leo en este mes de junio. Por favor. Por favor para Leo en este mes de junio. ¿Qué es lo que se nos viene? Por favor. ¿Qué tenemos para Leo en este mes de junio? Leo. Energía laboral. ¡Wow! ¡Excelente! El mundo. El mundo, Leo. Vas a estar triunfando en este mes. Triunfando en lo laboral. Mira, el 2 de copas. O sea, déjame que te muestre. Tienes dos veces la energía del 2 de copas. O sea que vas a estar full enamorado, enamorada de tu pareja. O conectando mucho con el amor. Si es que estás soltero o soltera. Y vas a estar full enamorado, enamorada de tu trabajo también. De lo que estás haciendo. Muy conectado emocionalmente con ese trabajo. Con esa energía. ¡Qué buenas cartas! Leo. ¡Qué buenas cartas se te vienen! Te ve alcanzando la autorrealización porque estás haciendo lo que amas. Y eso se nota. Como que en el trabajo toda la gente te reconoce y te felicita. Y en tu familia también. Siento que estás muy feliz con el trabajo que estás haciendo. Tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Alguien te dice. Oye, ¿quieres buena en lo que haces? Me gusta tu trabajo. Has mejorado N. Mucho. Etcétera. Y siento que estás como muy muy realizado. En este mes vas a estar alcanzando metas importantes. El mundo es la culminación del viaje. Es cuando ya lo logro todo. Y siento además reconocimiento de otros y reconocimiento tuyo. Porque el 2 de copas me habla de ese sentir amor por lo que hago. Entonces siento que ahí es donde está la felicidad. El que yo me siento feliz. Y además otras personas lo notan. Y notan que yo hago bien mi trabajo y me felicitan. Siento que te van a estar alabando mucho. Mucho, mucho, mucho en este mes, Leo. ¿Qué más tenemos, por favor, para el trabajo? Cayó la carta. El emperador. Ok. Vamos a intentar no dejar un desorden. Caballero de bastos. Ese eres tú. A ver. Movi la cámara, pero bueno. Ya estamos estables otra vez. El caballero de bastos. Eres tú, Leo. Siento esta energía como de fuego. Tú avanzando hacia tus metas. Siguiendo tu pasión. Más allá de las dificultades. Hubo muchos días en que no dormiste. Muchos días en que tal vez no vas a dormir. Miren este mes. Pero te van a llevar a alcanzar la autorrealización. Porque esta es la energía del mes. ¿Sí? O la que vienes dejando atrás. Superaste obstáculos. Y te vas volviendo estable. Energía de Aries por acá. Si es que alguna de ustedes tiene un jefe Aries. O trabaja con algún Aries. Puede ser ahí. Y también puede ser tu energía. Porque es de fuego. Luego te fijas. El caballero de bastos. Y el emperador. Vas a superar tus miedos. Tus temores. Esas pesadillas que tuviste alguna vez con el tema laboral. Las vas a ir superando. Y te vas a ir estabilizando. Te siento muy empoderado. Siento como esa energía de... ¡Wow! Vamos con todo. Vamos que me como el mundo. Así siento tu energía para el trabajo, Leo. Excelente lectura. Te está apareciendo para Junio. ¿Qué hay una carta? ¿Por qué se volteó? La debo leer invertida. A ver. Voy a sacar dos cartas más. Y voy a entender al tiro el mensaje. Si no, le preguntamos al péndulo. ¿Se volteó? Ok. Ya entiendo por qué se volteó. Me dicen el 6 de bastos. Es el éxito. ¿Ya? Y sale un matrimonio ahí. Pero en el caso laboral me hablan del éxito. El éxito que tú tienes que aprender a valorar. Porque siento que va a estar. Pero está volteado. Porque viene el haz de copas y el 4 de copas. Se te vienen nuevas bendiciones. Y no estás tan... Es como que te vienen a entregar esta copa y no la estás viendo. ¿Te fijas? Viene esto para ti. Toma, Leo. Y tú estás así. No lo ves. Entonces es un éxito que no estás viendo. Por eso se me invirtió la carta. Pero viene éxito a tu vida. Y tienes que estar más atento, más atenta. Porque como que llevas tanto tiempo luchando para conseguir esto que no te vas a dar cuenta cuando suceda. Como que no la vas a creer. Y siento que claro, te vas a sentir feliz. Pero también tienes que ser consciente y decirte a ti misma o a ti mismo. Mira lo que logré. Soy genial, soy bacán, soy maravilloso. Lo logré. Y todos van a estar de acuerdo con eso. Te van a estar dando mucha energía positiva. Y el 6 de bastos también me habla del reconocimiento social. Y también me dicen que al ser una carta que cayó invertida, este reconocimiento social podría tornarse en envidias. Así que ojo con eso. ¿Ya? No permitas que las personas te ensucien con tu energía negativa. Simplemente con su energía negativa. Simplemente enfócate en tu vibrar alto. En estar contenta con tu trabajo. Contento con tu trabajo. Orgulloso de lo que has logrado. Y continuar teniendo al mismo tiempo esa humildad de corazón que te caracteriza Leo. ¿Sí? Que todo el mundo cree que tú eres súper arrogante. Pero no es así. Es como la careta de Leo. ¿Verdad? Se vienen reconocimientos. Se vienen nuevas oportunidades. Ojo con las personas que te enviden y que te traten de criticar. Porque en el fondo es que ellos no han podido llegar tan lejos. Tú enfócate en eso porque vas a tener un gran crecimiento laboral. ¿Ok? Un arcángel para Leo. Por favor. En este mes. Por favor. Un arcángel. Arcángel para Leo. En este mes de junio. Wow. Esto ya es demasiado. Sadquiel. Sadquiel. Voy a ponerte con todos los signos nomás. Ha salido ya tres veces este querido arcángel. Claria Audición. Arcángel Sadquiel. Para trabajar contigo. Permanece a la escuta de las instrucciones de amor que provienen de tu fuero interno o a través de los otros. Entonces Leo. Escucha todas las muestras de amor. Todas las muestras de afecto. Que vengan de ti. Y que vengan de otros. Porque eso van a ser mensajitos de tus ángeles. Diciéndote que vas haciendo las cosas bien. Que te estás ganando este afecto. Este amor. Que vas por buen camino. ¿Sí? Trabaja con la energía de arcángel Sadquiel para poder conectar con esos mensajes de amor. ¿Cómo? Pídele. Háblale. Hazle una oración. Como tú quieras conectar con él. Él va a estar atento a tu mensaje. ¿Ok? Te voy a dar un cristal también para trabajar. Lo puedes comprar, conseguir o puedes descargar su imagen en internet. Una imagen bonita que te guste del cristal que te voy a dar. Y meditar con él. Para que te ayude con su sanación. ¿Ok? Selenita. Maravillosa Selenita. Salen estas varitas transparentes. Estas son fáciles de encontrar para que las puedas comprar si quieres para trabajar durante este mes. ¿Ok, Leo? Ahí está la imagen. Y es la Selenita. Que está en inglés. Por eso sale con E. Peace. Crown Chakra. Te ayuda a trabajar la paz. Y el Chakra Corona. La conexión con lo espiritual. A sentir paz espiritual. A sentir que estás logrando cosas importantes. En el amor. En el trabajo. Y que te lo mereces. Sentir esa paz interior. Te va a ayudar a eliminar cualquier energía negativa a tu alrededor. Así que te recomiendo meditar y trabajar con la Selenita. Para desarrollar esas habilidades. ¿Ok? Y por último. Numeritos. Para mí si leo. Puedes buscar esto como números de ángel. O en numerología. Pones estos números en internet. Y ves los significados. Es que mensajes hay para ti. Extra. Cargadiramos con estos números. ¿Ok Leo? ¿Qué se repite? No veo nada repetido. ¿Aquí qué quedó? Bueno. El 1, el 2, el 4. ¿Sí? Vemos también aquí el 7. El 1. El 3. El 60. El 8. Y el 4. Puedes buscarlo solitos. Puedes ver si asocias estos números a alguna fecha. O algo así importante para ti. Puedes buscar alguno de estos números que más te llame la atención. Como sea que a ti te vibre Leo. Pon estos numeritos en internet. Y busca el resultado. O si sabes de numerología. Ve que te hace más sentido en particular. Para ti. ¿Ok? Esa ha sido tu lectura para este mes de junio 2021 Javidi. Espero que este mensaje haya resonado contigo. Y que te haya ayudado para poder abordar este mes que comienza con la mejor de las energías. Y poder aportarte con un granito de arena en este crecimiento personal. Recuerda que hago todo esto con mucho cariño y con mucho amor para ti. Para entregarte un servicio. Una ayudita. ¿Ok? Y recuerda que también puedes agendar una lectura conmigo privada. Para ver un tema en particular. En la cajita de información está toda la información que necesitas saber. ¿Sí? También te recuerdo que me ayuda muchísimo que me regales un like. Que compartas este video. O los videos de los signos de las personas que tú quieres. Y por supuesto que te suscribas a este canal. Para que no te pierdas mi nuevo contenido. Te deseo muchísimo éxito en este nuevo mes que comienza. Y si por alguna de las casualidades de la vida llegaste aquí. En otro momento eres de este signo. Y ya pasó el mes de junio. Pasaron varios meses quizá. No te preocupes porque este mensaje tiene algo importante para ti. Así que escucha esta lectura de todas maneras. Porque hay algo que debes recibir. ¿Sí? Con esto me despido Javis. Espero que les haya gustado. Espero que hayan vibrado con esto. Y que nos veamos muy, 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 muy pronto por este mismo canal. En un próximo videíto. Bye, bye.